¿Te quedaste con más ganas del WoW? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor del show rojo. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! The Judgment Day salió al ring. Finn habló de Edge y de su próximo enfrentamiento en Extreme Rules. Dijo que le va a dar una paliza y lo va a hacer decirme rindo. Dominic tomó el micrófono y negó a Rey Mysterio como su padre. Dijo que lo odia por haberle mentido y que ahora tiene una nueva familia. Entonces dio inicio al combate en equipos entre AJ Styles y Rey Mysterio versus Finn Balor y Damian Prince con Dominic y Rey en ringside. El visionario y el bro original se vieron las caras en el ring. Por más que hubo provocaciones de ambos, ninguno se podía tocar debido a la cláusula de no contacto. Daniel Cormier, ex campeón de UFC, se apareció para ponernos en orden y decirles que él será el referí invitado en su combate en Extreme Rules. Bianca Belair y Bayley firmaron el contrato para oficializar el combate de escaleras en Extreme Rules. Como era de esperarse, las cosas subieron de tono rápidamente y hasta en backstage se puso feo. ¡Dios mío! ¡Estamos traslastidores! ¡Están atacando justamente a Asuka y a Alexa Bliss! ¡Asuka está en el piso! ¿La vieron? ¡Oh! Y obviamente Bayley nos iba a quedar con esta. Amigos, se lo dijo en su cara. Soy una mujer que planea y todo lo que hace Bayley es fríamente calculado. ¡Claro! ¡Va Bianca tratando de llegar a la escasez, pero mira! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Si te paro se la quita de encima! ¡Va directamente! ¡Auxiliar a sus amigas! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Está enredada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Asuka! ¡Dios mío! ¡Mira en la pierna de Asuka! Otis que venía acompañado de Chad Gable y Austin Theory venció a Johnny Gargano con un poco de ayuda. Al terminar el encuentro comenzaron a atacar a Johnny Lucha entre todos, pero Bruce Roman salió para poner orden. Enseguida dio inicio el combate entre el maestro Gable y el monstruo entre hombres. La victoria se la quedó Strowman luego de un difícil combate. Alexa Bliss, acompañada de Bianca, se enfrentó a Eoskai que venía con las integrantes de Damage Control. El combate se lo llevó la maga de los cielos y la cosa no terminó nada bien para Alexa y Bianca. Pero no sé si está de verdad lista para enfrentarse. ¿Pero qué más va a hacer? ¿Cómo es posible? La lección tiene que llegar y para quien no la aprende tiene que pasar otra vez por la misma clase. Es históricamente ganar el título y poder ver esta imagen ya solidificada el próximo lunes. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar el día con toda la información de LV, Mantenganse atentos a todos los canales de social media de Doloría Español.